Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la ruta de los dragones. Avísenme que ya empezamos. ¿Dónde? No avisamos que es la ruta de los traídos. Amigos, el día de hoy venimos y aquí en las manos. Difícil de creer. Amigos, ya el día de hoy vamos a platicarles de algo que también nos gusta muchísimo. ¿Qué te esperan? ¿Qué les decimos? Quiero mandarle un saludo a Paquito que ya aproximadamente va a estar todavía, ¿no? Todavía esta semana todavía no, pero ya la próxima semana ya lo tendremos aquí de vuelta. A todos los que preguntan por el anda chambeando bien arduamente en otro lugar. Ahí vean los envíos en Facebook y ahí aparece todo. Pero bueno, ya está. El día de hoy vamos a platicarles de este alimento que está bien coqueto, bien rico, está delicioso. Quiero hacer una observación como a Paquito le hace como las moscas. Es que ya tengo amores, entonces ya estoy así como ahí, ya tengo amores. Vamos a comer hoy, Mariana. Bye, welcome to Angela. Venimos a un lugar donde viene el barbacoa, sin embargo tienen un ratillo muy peculiar que es una especie de cazuela. Tiene su consome adentro, pero en lugar de tener besura, garbanzas, etc. Está lleno de carne, entonces es una cazuela llena de carne y de ahí trajes los tacos. Algo parecido a lo que sería una birria, por ejemplo, que tiene garita, pero está lleno de carne. Vamos a verlo. Yo soy un traductor. Vamos a ver si disfrutarlo, sí, como si fuera el lenguaje de Seymour. Ahí llegó el sensei. Ya sabemos, vamos a verlo, que me salgo a la boca. ¿Qué tiraste, Mariana? Mi dignidad. Mi dignidad. Mi dignidad. Muy barbaridad, Mariana. Muchas gracias. Vean esta deliciosura, amigos. Vean mi cara de gordito. Vean la cara de Mariana. Fíjense que si vieron el video la semana pasada, se dieron cuenta que a mí me bromearon con la semilla de barbacoa. Porque en un punto llegué a creer que sí existía, o sea, que la plantaba así y de ahí salía como... Esta chaviza. Voy a sonar bien viejito diciendo eso, pero ahí está como ahí. Pues bueno, el punto es de que ya venimos aquí a que conozcan lo que es la barbacoa. Pero lo más interesante es que... Y conozca ella lo que es la barbacoa. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, yo creía que la barbacoa toda era de borrego o de chivo. Y no, estaba leyendo que hay de pollo, de cabrito. Depende de la zona, esa es también la región aquí en México. Recuerden que México es un país grande, alargado, entonces obviamente tiene la zona norte, centro y sur. Y en cada zona va cambiando un poquito el estilo como la barbacoa. Miren, miren. Haciendo agua a la boca. Me voy a entrar el gordito. Yo voy a probar el caldito. Te lo recomiendo. Ya sé que mañana se lo está acabando, pero le falta este toquecito de... A ver, mañana quita los pierdos. Cierra los ojos. Échale. Ya está. También... Bueno, ya sé que eso se lo digo en cada video, pero aquí en México amamos todo lo que se hace con picante. Esta salsa que ven aquí, es una salsa con aceite y semillas. Estas son cebollas con habanero. Por si creen que nos faltan picantes, esta es de chicotle y esta es de aguacate. Hay una gran variedad de picantes, o sea de salsas que les puedes echar a tus saquitos. Bueno, en este caso la cazuela. Y eso está bastante, bastante chido. Como saben que aquí en México nos encanta esto. Es que el condomé sí lo consumo, pero la carne... ¿Por qué no compras carne, Marielita? No me gusta. O sea, no de que sepa feo, pero desde pequeña tengo el recuerdo de que no. O sea, me dicen como que ¿qué quieres comer? Y como carne no, porque se me entierran los dientes, me es molesto, a veces se me hace muy seco. O no sé, pienso en el animalito y es como de... Pero, dato curioso, soy fan de los embutidos. Y van a decir así como, oye, pero esto es lo más dañino y que bla, bla, bla. Es que tienen razón, o sea, nosotros comemos costilla, comemos chamorro y tú comes uñas, trompas y dientes. Pero sabe rico. Pero por ejemplo, las alitas sí me las como. Pues amigos, como ven, Paco ya le va dando duro, parece crudo, parece dragón, parece todo. Y pues sí se lo estás amoreando, la verdad está muy rico. De hecho, está medio deshidratado, no porque esté crudo, ayer no fuiste nada de motocross y está bien deshidratado, pero está bien rico. Pero realmente la pizza es origina en México. ¿La de queso? ¿Qué queso le echan? Manchego. Oaxaca también le echan. ¿De dónde viene el queso Oaxaca? De Oaxaca. Pero no le echan Oaxaca. Y el queso Chihuahua. ¿De dónde viene? De Chihuahua. Entonces, ¿de dónde exportan el queso? Lo exportamos y nosotros le dimos origen a la pizza italiana. No, estoy grabando otra vez. Estoy grabando. El nombre de barbacoa que estábamos leyendo, que viene en el idioma de los mayas. ¿Te acuerdas de cómo se formó la palabra barbacoa? Sí. Balbac. Bueno, ahí viene. Ok, amigos, ya está. Seguimos probando la barbacoa, está buenísima, esta cazolota, ya casi me la acabo. Porque Mariana casi no fue acá, entonces yo me tuve que rifar la misión, ya saben. Pero bueno, quiero platicarles ahí un poquito de la historia de la barbacoa. No voy a decir quién fue el primero en hacer la barbacoa, ni en qué estado se origina como tal, porque en diferentes lugares de México, bueno, antes de que fuera México, ya lo tenían las culturas prehispánicas, sus métodos de cocción iban acá. La barbacoa se caracteriza porque es carne que se cocina al vapor, por así decirlo. Hay diferentes métodos. Hay barbacoa de hoyo, hay otros que lo hacen en las pencas. Hay muchas opciones. De hecho, por ahí leíamos en internet que la palabra barbacoa viene ahí de una palabra maya, que era balbac, me parece, ¿no, Mariana? Lo que significaba que era carne tapada con tierra. Más o menos la truca, y eso se refiere, pues bueno, así es como se hace la barbacoa. Eso lo platico para toda la banda que nos está viendo de otros países de Latinoamérica, o de Europa, o de donde nos estén viendo, del mundo. Ojalá nos vieran de Europa. Sí tenemos amigos que nos ven de España y demás, ¿eh? Depende el estado o la región en México donde te encuentres, es el tipo de barbacoa que vas a encontrar. Hay barbacoa desde, veía más bonita que de pollo, ¿de qué más pueden usar? De pollo, de chivo, de cabra, de puerco. Exacto. Lo pueden hacer hasta de iguana, pero puedes encontrarlo en algún lugar, ¿no? De algo más peculiar. Aquí lo importante es el método de preparación, que es lo que le da el nombre platillo, que es la barbacoa, ¿no? A través de una cocción a vapor, pues ya está, así es como se origina la barbacoa. Además un saludo a Paquito, de hecho que debe estar sufriendo con la comida. Algo quiere porque está de barbero desde que llegamos, así de saludos a Paquito, saludos a Paquito. Es que es su canal. O sea, sí, pero algo quiere. Yo sé que no te gusta mucho la carne, ella casi no come carne, pero de todos modos, a lo que es la barbacoa, tú cuento si le darías, ¿no? Ay, yo le daría un 8. Yo le voy a dar un 9 chiles. Pero hoy le da 9 a todo, o sea, yo creo que así puedes medir qué tan tragón y de buen comer eres, si a todo le das, o sea, excelencia. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita y recuerden mandarnos de bien por Instagram, que es donde nosotros vamos a ver sus mensajes, de qué es lo que quieren que probemos. A mí me encuentran como Mariana Pujil, Paco Portilla y Paquita Quetzalz. Ahí están los tres Instagram donde nos pueden escribir, mandar los inbox y bueno, pues signos siguiendo, ahí subimos fotos. Yo casi no subo contenido de comedia, yo subo más relación a motocross, pero Paquito y Mariana pues sí suben ahí su contenido de los videos que hacen y demás. Así es que ahí nos pueden seguir amigos. Por favor denle like, compartan este video en YouTube y bueno, suscríbanse para los que no lo han hecho, que nos están pidiendo por primera vez. Muchas, muchas gracias, nos vemos. Bye. 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 Bye.